No es solo entrar a la cancha y ganar, hay que trabajarlo en los partidos. Por suerte hoy nos podemos llevar los tres puntos, que es lo que vinimos a buscar. Obvio que tenemos cosas para corregir, pero bueno, lo principal es los tres puntos y que arrancamos ganando, porque todo inicio del campeonato es duro y bueno, y contra un rival que la verdad que dejó todo hoy. Tratamos de poner gente por afuera, por ejemplo cuando ya ingresó el Chile a Núñez abrió la cancha por derecha, tuvo unas cuantas desbordes, no pudimos concretar. Lo que intenté abrir a Burgo por izquierda y con pose y darle adentro del área, creo que lo logramos por un momento, pero no se daba el gol. Después, por suerte vino ese gol de pelota quieta, que también en partidos cerrados son fundamentales y bueno, y después una jugada por afuera y Burgo lo terminó de liquidar el partido, entonces ya te digo. Ahora en el campeonato arrancamos con llegar con cero, que eso es fundamental para un equipo. Una liga difícil, partidos cerrados que se definen casi en lo último y bueno, hay que estar concentrados los 95 minutos y llevarse los tres puntos, que siempre es lo que vienen a buscar los cuadros. Ese es el punto clave, esperar hasta el último minuto, no dejar que el partido esté perdido hasta el último minuto, porque hoy se comprobó, 48 el primer gol, 50 el segundo. Sí, había que estar trabajando el partido, había que tener las chances, había que estar bien parado atrás, porque en una contra, como pasó muchas veces, te pueden convertir y ahí obvio que se hace más, es más cuesta arriba el partido. Entonces, tranquilo en defensa, manejar la pelota, llegar por afuera y bueno, y buscar resultados. Muchas veces se da, otras veces no, pero bueno, es lo que uno busca. ¿Supiste que es lo de Alejandro Méndez? Sí, le tiene un dolor en el tobillo, no sabemos bien porque no se le hinchó, no sé, él dice que un esguince, pero en correr las horas sabremos bien lo que es. Por suerte, pude encontrar ese gol ahí, que nos dio un poco para abrir el partido, estaba un partido cerrado, ellos jugaban muy bien, creo que metieron todo el partido y nos jugaban a morir como debía ser y fue un partido muy parejo, y a la prueba está que le pudimos ganar la hora. Partido cerrado y cancha imposible. Sí, la cancha estaba blanda, pero estaba bastante linda dentro de todo. Creo que nosotros no hicimos un buen partido y ellos la verdad que siempre quisieron y metieron con actitud y todo, emparejaron el partido, pero por suerte nos llamó el triunfo. ¿Viste que la pelota iba a ir ahí? Sí, perdón, me lo dije, trámela al primer palo y fui nomás, pero resulta que la había tirado a otro y le pegó Marifa ahí. Ahora se viene independiente, un equipo que siempre pelea arriba, hoy como decíamos empató con Oriental, fundamental también sumar otros puntos más. Sí, sin lugar a dudas que siempre queremos sumar de a tres nosotros, a veces se complica porque los cuadros cada vez se arman más y estamos parejos con todo y es fútbol y son partidos, y creo que todos los equipos queremos ganar. Detrás de Cámara tenés mucha hinchada que te está pidiendo el gol. Sí, sí, no, el urse siempre me pasa diciendo que esperaba un gol mío, bueno, se lo dedico a él.